Muchas gracias, buenas tardes. Yo para no decir cualquier cosa voy a leer algo que tengo escrito, referente a el acto este. ¿Cómo le va? ¿Y Sergio? No ha venido. Bueno, nos encontramos en el tercer Congreso Nacional por el Trabajo y la Industria Audiovisual Nacional. Y si me permiten, quisiera rememorar muy brevemente las premisas de hace tres años, cuando las entidades más representativas del sector comenzaron a trabajar en conjunto y dieron nacimiento a la mesa de la multisectorial. Tres años atrás, allá por el 2005, nos reunimos por primera vez con la dirigencia de DOAC... 2015. Perdón, 2015, tengo anotado 2015. ¿Viste que no sé leer? Mirá, tengo 2015. Pero el 2005 me trae algún recuerdo lindo, por eso me confundí. Entonces decía, tres años atrás, allá por el 2015, nos reunimos por primera vez con la dirigencia de DOAC, la entidad que nuclea a los directores de televisión, y más tarde con los compañeros de SASAI y con las otras cuatro sociedades de gestión que recaudan y distribuyen el derecho de autor de los guionistas. Músicos, actores y nosotros los directores. Ellas son Argentores, Adaí, Kaadi, Zagay y DAC. Ese fue el primer día, no es que estoy olvidándome de muchas de los que estamos acá, porque estoy hablando de cómo se construyó la mesa multisectorial. ¿No entienden, no? No, está perfecto. Digo porque yo soy director y sé que los actores, si uno tiene preferencia. En esas primeras reuniones surgió la imperiosa necesidad de encontrar entre todos caminos de unidad en la acción, para generar propuestas estratégicas que superen la grave crisis que atravesaba la producción de ficción nacional y la consiguiente disminución y pérdida de trabajo en los medios de comunicación. Y también, para dar respuesta a la problemática del formidable desarrollo del sector audiovisual y la industrialización de las nacientes plataformas digitales. Allí nació entonces, como decía, la multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria nacional. Nombre grande. Es importante tener un buen nombre porque así se logran cosas, ¿viste? La multisectorial que organizó el primer y segundo congreso del audiovisual convocando a sindicatos como SICA, actores, ¿qué otro más sindicatos? Y otros sindicatos. Entidades gremiales de la producción y la distribución cinematográfica y televisiva, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios de la cultura, la televisión y la cinematografía y a casi todo el amplio sector de la industria audiovisual. Hoy, aquí, en las previstas dos jornadas de este tercer congreso nacional, se presentarán mesas de expositores que van a analizar temas fundamentales como las plataformas digitales y la televisión universitaria, la producción de contenidos federales, nuevas experiencias de políticas públicas en el sector desde las provincias, la influencia de la importación de contenidos televisivos en nuestras pantallas, el rol del Estado en relación con el trabajo y la producción nacional, las posibilidades para impulsar la industria audiovisual en la Argentina, en el MERCOSUR y varios otros temas complejos. Cuando hay mucho trabajo se me traba la voz. Hoy, como hace tres años, permanecen y se han acrecentado las dificultades para el sector. Hoy, como hace tres años, son imprescindibles estos encuentros de debates y propuestas que nos hagan transitar juntos el camino de unidad en la acción para evitar la posible extinción de la industria del audiovisual. Entonces, compañeros, bienvenidos a este tercer congreso y como dijimos siempre, unidad de todos en la lucha y ningún paso atrás. Muchas gracias. Bueno, gracias. Se suman a la mesa Rolando Conte, Secretario de Prensa Internacional de ZUTEP y Alejandra Adarín, Presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le vamos a dar la palabra ahora al Presidente de DOAD, Rolando Jope. Rodolfo Jope, perdón. Perdón, Rodolfo Jope. Carlos acaba de mencionar algo que para nosotros es trascendente. Perdurar. Perdurar significa mantenernos como estamos y la realidad es que estamos mal. con desesperación hace tres años, hicimos una convocatoria, nos reunimos. Por ahí esto suena reiterativo, pero no por reiterativo es imprescindible la unión. Hoy tenemos que defender nuestro negocio, nuestro negocio desde el punto de vista cultural. Nosotros tenemos que generar contenidos porque somos un poco el mensajero de cultura que se mete a través de esta pantallita que hoy es el teléfono o era el televisor o es la pantalla de la computadora. Hemos perdido, estamos perdiendo esta cultura de la imagen que el cine todavía sigue conservando gracias a que hay una ley de cine y que hay un instituto que se ocupa de proveer los fondos irregularmente, en todo caso, pero lo sigue haciendo. La televisión no tiene una ley, la televisión no tiene un instituto, la televisión depende exclusivamente en este momento en la Argentina de los fondos que son privados, porque ni siquiera el Estado está produciendo contenidos de ficción. Por lo tanto, tenemos que generar fuerza para lograr este aporte de una ley de televisión en el Congreso y que haya fondos, porque hoy, si no tenemos ese auxilio, es muy difícil que nuestra industria vuelva a florecer. Hay mucha gente pendiente y todos los días se pierde gente, técnicos, se pierden actores porque se dedican a otra cosa. Yo personalmente estoy jubilado, pero sigo vigente. ¿Qué estoy haciendo? Y trato de hacer otras cosas porque tengo que vivir. Pero mi parte creativa que ejercí durante tantos años, no la estoy usando. Y debemos respetar toda la gente que hoy está haciendo otra cosa, recuperar esa gente. Hay muchos que se han ido del país, otros que trabajan para afuera del país. Yo lo hice bastante tiempo también porque la Argentina no me brindaba el trabajo que yo creía merecer. O definitivamente hacer un producto para el público al quien me debo y que siempre hice este tipo de productos. O sea, por favor, peleemos en la prensa, en el Congreso, difundamos este mensaje que es necesario. Gracias. Gracias. Vamos a pedirle la palabra a continuación a Silvina Costa, miembro de la Comisión Directiva de Zagay. Bueno, no tengo realmente mucho más que agregar. Que se queden a la próxima mesa que tenemos acá, luego de esta presentación. Vamos a hacer un panorama de la industria audiovisual nacional desde la perspectiva de género. Que así como nos decía nuestro compañero, está tan dificultoso trabajar para la ficción en general, para las mujeres más aún. Así que es un momento donde tenemos que estar todos unidos por la ficción y tenemos que estar todos unidos también por la equidad de género. Bueno, para finalizar esta mesa de apertura, le vamos a pedir la palabra al Secretario de Cultura del SATSAI, Pablo Estorino. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hace tres años, cuando tuvimos el primer Congreso de la Multisectoria Audiovisual, conversábamos y charlábamos con nuestros compañeros, entre otros de los demás sindicatos que componen la multisectorial, SICA, SUTEP, etcétera, actores. Y decíamos que en la expectativa de la asunción de un nuevo gobierno con un proyecto político distinto y con la preocupación del futuro del audiovisual argentino, en ese momento no nos unía el amor sino el espanto y que eso era un poco el proleómeno de la creación de la multisectorial. En un momento en el cual esperábamos lluvia de inversiones, baja de inflación y sobre todo el sector del trabajo que no estaba pasando un buen momento, pero no era el peor en la actividad audiovisual, porque todavía se venía de años en los cuales se producía mucho y había una fuerte intervención del Estado para la promoción del audiovisual, manteníamos algunas expectativas sobre lo que podía pasar en el futuro. Por desgracia hoy, en nuestro tercer Congreso Audiovisual, como bien habló recién Galetín y como bien recién Rodolfo Jópez, estamos ante quizás la virtual paralización del sector, con una concentración en la producción de ficción, en muy pocas empresas de las cuales una sola me animo a decir que es una empresa nacional, las demás son multinacionales, con una creciente desocupación en el sector audiovisual, con un Estado que desapareció y con él desaparecieron todas las políticas públicas de fomento que tanto necesita nuestro mercado audiovisual para poder generar una industria, porque la industria no se genera con un solo gobierno, sino que lleva años de planificación y en ese sentido necesitamos mantener estas políticas públicas de intervención en el mercado audiovisual para fomentar, formar trabajadores, formar profesionales, formar empresas y poder hacer que nuestro mercado audiovisual crezca. Hoy estamos ante, desgraciadamente, no solamente la parálisis, sino el riesgo de extinción de este mercado audiovisual con su consiguiente desaparición de los puestos de empleo de los trabajadores de la actividad. Y venimos en particular a señalar en este Congreso que creemos que esto tiene solución, que esto tiene posibilidades de crecer, pero que necesitamos para ello políticas distintas a las que hoy desde el Poder Ejecutivo se aplican en el sector audiovisual y la economía en general. Y que venimos a decir que no todo está perdido, y del sector de los trabajadores también venimos a proponer cuáles son los mecanismos y cuáles son las alternativas para poder hacer crecer y hacer que renazca nuestra industria audiovisual. Agradecemos a quienes nos han acompañado, damos entonces formal inicio al tercer Congreso Audiovisual. ¡Gracias!